...el equipo rojo. Soy Nicolás, tengo 28 años, soy luchador de kickboxing y soy del equipo verde. ¡Compate con Fierita y Tiago! Desde el próximo lunes, de lunes a viernes a las 5 y media de la tarde. Canal 9. Vamos los jueves con Banco Galicia, Empatio Bullrich, Alcorta, Dot Bayre...